Somos una aplicación que te paga dinero a cambio de que nos cera el espacio de almacenamiento del móvil iPad o portátil, ¿no? Entonces ahora estamos en 160.000 en 170 países, por lo tanto tenemos una media más o menos de 1.000 usuarios por país. Al final nuestra misión es, oye, ¿cómo demostramos que un teléfono móvil puede reemplazar a un servidor centralizado? Esto no se ha hecho nunca. En este caso, al tener inversores privados, ¿por qué necesitáis inversión externa? O sea, ¿por qué no poco a poco vosotros vais desarrollando o bien con propio capital o pequeñas family office o algo así? ¿Por qué estáis abriendo esa parte de financiación que muchas empresas o muchos emprendedores siempre dicen primero necesito dinero para construir, ¿es necesario para esto? Los datos es la parte más importante que tenemos al día de hoy, sobre todo para los usuarios no le damos tanta importancia, ¿no? Pero las empresas sí, y por eso estamos en este podcast en el día de hoy para hablar con Álvaro Pintado. Álvaro, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí en el podcast y lo primero, pero preséntate un poco para aquellas personas que no te conocen. Pues nada, es un placer, un placer estar aquí contigo, que hayas venido desde Madrid a Barcelona. Estamos aquí en las humildes oficinas de HelloWap y nada, entonces yo soy un emprendedor, llevo desde los 16 años montando negocios, he montado varias empresas, esta es un poco la más importante y la más reconocida, ¿no? Y nada, entonces tengo 19 años y la verdad es que últimamente estamos saliendo en bastantes sitios debido a diferentes, digamos, acciones, operaciones que han llamado bastante la atención debido a su exclusividad y a su rareza, no más llamativa en lo que es el mundo emprendedor y también debido a nuestra edad, ¿no? Entonces, nada, es un placer y a ver qué nos depara este episodio. Bueno, lo primero, ¿qué es HelloWap? Cuéntanos un poco. Pues básicamente, para que todo el mundo lo tenga claro, somos una aplicación que te paga dinero a cambio de que nos cera el espacio de almacenamiento del móvil a iPad o portátil, ¿no? Entonces, somos como un Airbnb de almacenamiento de datos, conectamos a gente que quiere espacio de almacenamiento y que quiere pagar por tener espacio de almacenamiento y luego conectamos a gente que tiene o quiere cedernos espacio de almacenamiento del móvil a iPad o portátil, ¿no? Entonces, es como si fuera un Airbnb, la casa es el móvil y la persona que quiere ir a la casa es esa empresa que tiene datos y los quiere almacenar. Hoy en día, los teléfonos móviles, hay muchos que tienen mucho almacenamiento porque, evidentemente, compran un teléfono con mucha capacidad y hay otros que van justitos. ¿Cuánta capacidad puedes limitar el uso de decir, bueno, pues yo quiero que un 15% vaya hacia este tipo de ceder mi espacio a HelloWap? Correcto. Entonces, al final, te dejas la aplicación, activas la función de nodo y tú dices, oye, quiero dar 10, 5, 15 GB, ¿no? Entonces, nosotros, en base al espacio libre que tú tengas, te vamos a limitar una cantidad. Tú, por ejemplo, si tú tienes libres 20 GB y quieres dar más, pues no te vamos a dejar, ¿no? Entonces, tú puedes dejar al menos el máximo de lo que tienes libre y ahí verás, en función de lo que dejes, en proporción a lo que vas a recibir de recompensa monetaria a nivel mensual. Entonces, es como si esto fuera una wallet de TikTok, por ejemplo, de creadores, ¿no? Tú vas viendo ahí lo que vas generando y cuando llegas a un mínimo de 10 euros, por ejemplo, lo puedes retirar a la cuenta bancaria. Esto es un poco la idea del funcionamiento. Vale. En este caso, la aplicación ya funciona. Yo me he conectado conmigo, ¿vale? Y he subido una fotografía y funciona correctamente, todo bien. El caso es, ¿qué utilidades, aparte de aquellas personas que utilizamos, que yo también utilizo Google Drive y Dropbox, qué mejora con este tipo de aplicaciones? ¿Qué nos puedes ofrecer más, aparte de algo muy fácil y sencillo que ya utilizamos en el día a día? Bueno, a ver, aquí la cuestión está no tanto en la parte de almacenamiento, porque yo soy consciente que no puedo pelear contra un Google Drive o Dropbox que te cobran una hora y medio por guardarte la información y, además, tienen todo el ecosistema de Gmail, del Drive, tienen todo el cloud como muy sistematizado, ¿no? Para que todo esté bastante bien controlado y todo por un precio muy bajo. Entonces, yo no puedo competir contra eso. Lo que sí que puedo competir contra es las compañías grandes que tienen grandes cantidades de información mensualmente, grandes facturas de 10.000, 15.000, 20.000 y se va subiendo de euros mensuales y ahí, si, por ejemplo, tú vas ahí y le recortas el 80% de la factura mensual, pues ahí sí que pica, ¿no? Entonces, ahí sí que puedes empezar a robar clientes a las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, esa es por una parte. Y luego, el segundo punto es todo el mercado de gente individual que simplemente quiere tener un ingreso extra, pues les das la opción de poder hacerlo con tu aplicación, que les pagas dinero por ese espacio de almacenamiento que te cede. Entonces, es como una función de dos partes, ¿no? Tienes las empresas que pagan un montón de dinero por el almacenamiento de información y tienes ese nuevo mercado, por así decirlo, de gente individual que nunca antes había podido rentabilizar su móvil, que ahora sí que puede venir gracias a ti. ¿Cómo o por qué lo habéis hecho con blockchain y no con utilizar tecnología tradicional, por así decir? Bueno, por tema de seguridad, sobre todo. Y tema de que haya un poco la cadena de bloques y está pensada para montar infraestructuras que estén distribuidas, ¿no? Entonces, te evitas tener que empezar desde cero en una red que tenga que ser segura, privada, eficiente. Entonces, la blockchain te da todo esto y tú simplemente tienes que adaptarlo a lo que es el almacenamiento. Entonces, lo más ideal es que saquemos un token, que sea la base para intercambiar, que es una cripto básicamente, y eso tenemos pensado hacerlo en un par de meses, casi un año, que será la ICO, donde ya cualquiera pueda comprarlo y tener un poco esa pequeña parte de la compañía y ya poder intercambiarla por el almacenamiento, por recompensas, ¿no? Y que un poco tenga más utilidad de la que tiene ahora. Vale. En cuanto a clientes, ¿tenéis ya clientes? Porque ya habéis abierto una parte de crowdfunding. Entiendo que ya hay inversores detrás, pero luego también, aparte de la ICO que vais a comentar, ¿pero cuántos clientes hoy en día tiene HelloWap o cuántas interacciones puede tener? Tenemos, sobre todo, muchos usuarios, gente individual y pequeñas compañías que nos utilizan para subir información. Entonces, ahora estamos en 160.000 en 170 países, por lo tanto, tenemos una media más o menos de 1.000 usuarios por país. Principalmente estamos en China, Estados Unidos, número uno este, luego España y luego ya europeos, principalmente, ¿no? Pero, como digo, sobre todo mucho individual. Tenemos, yo que sé, hace un par de meses llegamos a 300.000 views de la página web en un mes. Entonces, como digo, está yendo bastante bien, sobre todo a nivel de visitas e interacciones. Clientes grandes como tal, aún queda, porque la función de ofrecer espacio de almacenamiento no está. Y hasta que no esté, pues la red no está completa, ¿no? Y por tanto, un cliente grande aún no se fía como tal al 100%. Entonces, aún queda en esta parte, pero, como digo, es una buena prueba, una buena demostración de que funciona bastante bien el hecho de que tengamos a 160.000 personas utilizándolo. Ahora, ¿qué diferencia? Vamos a ir un poco más a la parte de cripto. Hay competencia en cripto. También yo he estado investigando y está Filecoin, que es uno de los principales proyectos desde hace un montón de tiempo. Siacoin, Bookcloud Store y Internex, que también es otra española. O sea, cuéntanos un poco cuáles son las ideas o qué te separa justamente de estas que son competencia directa al también utilizar blockchain. Sí, quedo con la última que siempre me han preguntado. Internex, ¿no? Eso no tiene nada que ver. O sea, parece que sí, porque en un principio intentaron hacer algo de este estilo, pero no tiene nada que ver. Principalmente porque ellos se centran únicamente en ser un drive privado. Ahí se acaba la historia, ¿no? Nuestro concepto da mucho más allá. O sea, al final lo que queremos es ser esta aplicación que te paga dinero a cambio del espacio de almacenamiento del móvil que no utilizas. Esto no existe en todo el mundo. ¿Qué funciona el móvil? O sea, al final nuestra misión es, oye, ¿cómo demostramos que un teléfono móvil puede reemplazar a un servidor centralizado? Esto no se ha hecho nunca. Entonces, quien realmente consiga demostrar que esto es posible, ahí llega una mina de oro por explotar. Entonces, esto por un lado. Y luego las demás, la principal diferencia es que todas funcionan perfectamente en portátiles, en ordenadores, ¿no? Pero no funcionan en los móviles. Y son demasiado complicadas de entender. O sea, al final el problema que tiene en todo Web3 es que nadie lo entiende. Es demasiado complicado para la gente normal, ¿no? Para el 99% de las personas. Entonces, ¿tú cómo montas algo que sea fácil, pero que a la vez tenga toda la tecnología que tú quieres que tenga? Pues tienes que adaptarte un poco a lo que la gente necesita tener y ver para poder utilizar. Entonces, es un poco lo que hacemos. Si la gente tiene teléfonos móviles, si la gente sabe utilizar móviles, vamos al móvil. Hacemos fácil, interfaz fácil, que no se tenga que descargar ningún tipo de software raros, no, no. Una aplicación en App Store, Google Play, sencillo, y te pagamos en euros, que es importante. En este caso, al tener inversores privados, ¿por qué necesitáis inversión externa? O sea, ¿por qué no poco a poco vosotros vais desarrollando, o bien con propio capital, o pequeñas family office, o algo así? ¿Por qué estáis abriendo esa parte de financiación? Que muchas empresas, muchos emprendedores siempre dicen, primero necesito dinero para construir. ¿Es necesario para esto? A ver, aquí hay dos partes, o sea, tú para levantar. Primero, sí que hace falta fondos para empezar el proyecto, porque competimos contra gente que sí los tiene, es así de sencillo. Si todo el mundo no tuviera, pues únicamente gana el que mejor lo haga desde cero, ¿no? Pero si tú vas en un mercado en el que todo el mundo tiene un más dos, pues tú necesitas el más dos para estar igualado, si no empiezas con desventaja. El más dos es la financiación, ya sea millones, da igual. La cuestión es que hace falta pasta, porque si no vas más lento que los demás. Es pura proporción, ¿no? Entonces, hay dos formas, ¿no? Que es capital privado, que es básicamente Venture Capital, fondos de inversión, todo tipo de capital que venga de inversores. Y luego está lo que sería un poco capital público, entre comillas, ¿no? Que es el hacer el crowdfunding, que es un montón de gente individual, que es como si fuera esto a la bolsa, pero de manera privada. Por eso es decir, un poco capital público, entre comillas, ¿no? Entonces, hay dos formas y tú tienes que adecuarte a la que mejor creas que va a funcionar. Entonces, el Venture Capital busca cosas más seguras, no se arriesga tanto, por mucho que la palabra Venture significa riesgo. Aquí en España es un poco falso eso. Por tanto, la gente que en este caso se arriesga más y sobre todo confía más en el proyecto porque lo utiliza, que son nuestros usuarios, son los que invierten al final porque quieren que sea, ¿no? Entonces, por eso vamos a un crowdfunding. Vamos a ir también a una parte un poco más personal. Y, bueno, tienes 19 años. ¿Cuáles son aquellos valores que te han infundado tus padres o tu familia? Porque siendo tan joven y estás llegando masivamente y a muchos medios de una forma tan rápida, ¿cuáles han sido esos valores que te han inculcado? Bueno, sobre todo, te digo que ha sido todo mucho trabajo individual. Te lo tengo que decir también desde un principio. De, al menos, sobre todo el ser consciente, ¿no? Del entorno, de dónde estás, el momento en el que estás, en lo que realmente la gente quiere escuchar, en lo que vale la pena vender, en qué sector vale la pena meterse y en qué no. Es hacer básicamente un desglose de términos a nivel macro. Saber qué es lo que tienes que hacer y de qué manera y ponerte a hacerlo, ¿no? Entonces, a nivel de valores, te digo, todo es mucho más trabajo personal, aunque la gente pueda creer que no. Trabajo individual, cuando la gente es aquello que nunca nadie va a ver, pero es pum, 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 pum ahí, de todos los momentos que nunca nadie se ven y nunca se muestran en medios de comunicación y nada, ¿no? Y sobre todo, pues, el tema de seguir, aguantar, cuando hayan problemas y tal, que los va a haber y que los hay cada día, pues, ser consciente de que hay y ser consciente de que son parte del proceso, pues, simplemente seguir. Y luego, la parte de intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? Haz lo que hagas, hazlo lo mejor posible y es el número uno. Entonces, juntas esto y tienes un mix que puede funcionar bien. En esta casa, tú has dicho que antes tenías otro proyecto, ahora estás con este, estás 100% en HelloApp o ¿cuáles son tu previsión de aquí a dos años? ¿Montar, vender, seguir con el proyecto? Sí, yo monté un software de IA hace un tiempo, lo acabé vendiendo, así que estamos 100% ya con el proyecto y la idea, como digo, lo mantengo, queremos ser unicornio en tres años. Si todo va bien y cerramos esa ronda, nos va a dar una buena valoración, así que estamos en el camino. Es complicado, pero hay que seguir, al final todo depende de nosotros, tenemos la capacidad de conocimiento, por tanto, podemos llegar donde queramos y, como digo, ahora estamos en la ronda, entonces si la cerramos bien nos dará una buena valoración, que estaremos ya en el camino para llegar a esa cifra de unicornio que tanto queremos en solo tres años. Has dicho que somos nosotros, ¿cuántos sois en HelloApp? Somos siete presencialmente y 25 en todo el mundo en la comunidad de código abierto. O sea, que están desarrollando o creciendo para vosotros, ¿no? Correcto. Al final nos basamos mucho en la comunidad porque es una forma muy eficiente, bastante barata en este caso de crecer y muy rápida. Todo, como digo, online y gente muy senior, gente con mucho conocimiento, al alcance de cualquiera en este caso, con pocos recursos, si el proyecto funciona bien y tiene sentido, la gente le interesa, pues entonces ellos quieren contribuir para si en algún futuro llega a ser lo que queremos que sea unicornio, dirán, ostras, yo estuve contribuyendo cuando esto era una beta, cuando esto era una idea aún, ¿no? ¿Qué es lo que te hace feliz? Buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que al final esta es una pregunta muy difícil de responder, que cualquier respuesta puede ser equivocada ya, por el simple hecho de responderla. Y cualquier respuesta estará basada en nuestra ignorancia, ¿no? Porque no sabemos todo lo que nos puede hacer felices porque tenemos un límite de conocimiento. Pero yo, en base a esa ignorancia, te diría que es tener el máximo impacto en la gente, de todo el mundo, a cualquier precio, y que sea buen impacto, obviamente, o sea, buena influencia en el mayor número de personas posible, en el menor tiempo posible, vamos. Bueno, con 19 años estás teniendo éxito a nivel profesional, ¿no? Pero ¿has tenido algún momento de bajón, de crisis, de ansiedad, algún momento difícil que hayas tenido en tu vida hasta ahora? Bueno, a ver, al final yo creo que últimamente en el siglo XXI se estaba como popularizando el término de salud mental, que es ansiedad y tal, que sí, pero también que no, porque entonces al popularizarlo tanto y al hablar tanto de él, estamos haciendo que mucha gente que no lo tiene y que tiene cosas normales se piense que lo tiene. Entonces, calma, porque esto es un tema que sí, que hay que tenerlo en cuenta. En mi caso, por ejemplo, pues es lo normal, o sea, es lo que cualquier emprendedor que hace 100 años tenía, pues montas un negocio, el tío que montaba un coche o inventaba el coche, pues obviamente cada día estaba reventado y jodido por la noche porque no salía, pero esto es normal, esto es parte del camino, ¿no? Y a partir de ahí aprendes a cómo gestionarte, a cómo moverte, a cómo solucionar los problemas, ¿no? Y vas avanzando en la vida. Entonces, yo creo que es algo normal, que es que es cuestión de que todo el mundo lo va a tener, porque si no, no estamos montando algo de verdad. Es miedo, ¿no? También esa incertidumbre o esa miedo de decir, me va a funcionar, ¿no? Sí, es normal, es que es normal. Cuando tú montas algo, sobre todo que es nuevo, si no tienes estas sensaciones, que no es nuevo, porque lo tienes que tener, porque no sabes qué va a pasar. Entonces, es cuestión de aprender a cómo autogestionarte, a ir avanzando por tus propios medios y a llegar hasta donde tú quieras llegar, importante, de una manera correcta, no ordenada y, sobre todo, que sea en base a lo que tú crees que tienes que hacer. Hay muchas personas que siempre tenemos esas ganas de conocer a alguien que no conocemos o bien porque ha fallecido y, bueno, pues ha sido referente para muchos. ¿En tu caso tienes a alguien de referencia con el que no conozcas y te gustaría conocer para poder cenar o tomarte algo con él? Tengo, supongo que tengo varios, pero como he dicho algunas veces, o sea, yo no me centro solo una persona, sino al final intento coger lo mejor de cada uno. O sea, si, por ejemplo, tú juntas a los 20 tíos más tops que han pasado en la humanidad a nivel de emprendimiento y a nivel de invención, Einstein, Steve Jobs, Zuckerberg, Bezos, Elon Musk, todos estos que han sido importantísimos en la historia, pues cojas lo mejor, lo mejor de cada uno y juntas todo, haz un poco de esencia propia y ahí tienes ese superhombre que todo el mundo quiere tener. O sea, no es tanto de blanco que negro, sino de un gris, un mix de todo el mundo que ha sido bueno, coges en aquello que han sido el 100%, lo unificas en todos los puntos y ahí tienes un poco al superhombre, ¿sabes? Pero hay alguien que para ti diga, Jorge, quiero conocer a esta persona. Bueno, pues te diría, hay actualmente muchos, por ejemplo, o sea, ¿por qué no Elon Musk? Por ejemplo, un tío que ha montado cohetes y los ha llevado a 30.000 sitios y los aterriza. O sea, por ejemplo, un tío que ha hecho eso, pues está muy bien, ¿no? Hay tantos que son muy complicados nombrar, por ejemplo, Steve Jobs, por ejemplo, míticos, míticos, pero que a la vez si te pones con ellos, pues aprendes bastante. Entonces, es complicado hacer un desglose, pero como digo, es un poco de todo el mundo. ¿Cómo te gustaría que te recordara la gente? O sea, después de que, imagínate que, imaginémonos que va a ser así, que HelloUp se convierte en un unicornio. ¿Cómo quieres que la gente te recuerde? A mí, sinceramente, esta parte de la percepción de la gente sobre uno mismo, pues realmente me da igual. Yo hago esto para mí, sinceramente, lo digo de verdad, lo hago esto para mí porque a mí me gusta y porque quiero demostrar que realmente puedo hacer lo que yo quiera bajo ninguna circunstancia, bajo cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, realmente me da igual que piense lo que quieran, como ha pasado hasta ahora, al final hemos vendido muchos conceptos, hemos vendido muchas ideas, muchas formas de ir al mercado, muchas formas de pensar y de actuar, y la gente ha pensado como ha querido, nos da igual. Lo único que nos importa es que van de nosotros, con eso me sirve. Bueno, y bueno, pregunta ya orientada al tema regulación, porque abrir una empresa cripto-blockchain en España es complicada. ¿Qué tramas o qué trabas te estás teniendo tú en el día a día? A ver, lo más importante yo creo que es la ley del GDPR, que es un poco la más fundamental, ¿no? Y más en el almacenamiento, que por ejemplo te prohíbe guardar datos europeos en China y viceversa. Ni IPs ni nada. Todo esto está bastante controlado, porque lo quieren todo tener bastante regulado en base a menos continentes y zonas geográficas. Entonces, esto sería el primero, y luego obviamente está el tema regulatorio de cripto, de monedas, ¿no? Si esto es al final un medio de pago, un medio de blanqueo de capitales, esto se va a utilizar para algún tipo de transacción relacionada con algo ilegal, drogas, cualquier tipo de cosa. Entonces, todo esto obviamente está para cualquier proyecto cripto y yo creo que la forma de solventarlo pues es intentar hacerla de la mejor manera posible, tener pruebas y tener un control lo máximo posible al menos de todo lo que pueda pasar. A la mínima que veas algún tipo de cosa irregular, pues cerrarlo, cerrar la cuenta o al menos avisar o lo que sea, ¿no? Pero ya te digo, eso es un poco la parte buena y mala que tiene el mundo cripto, que al final es tan libre que depende de cada uno. Entonces, como depende de cada uno, depende de que lo hagas para bien o para mal. Es un poco el tema de la libertad, ¿no? Es muy buena, pero a veces no tan mala porque depende de ti solo. ¿No te has planteado hacerlo en otra jurisdicción que no sea en España? Sí, la idea es, tenemos una idea de montarlo en Estados Unidos esto, pero aún queda porque ahora estamos en España, es el mercado que conocemos a nivel, sobre todo, de inversión, que es lo que hace falta ahora mismo. Lo habitual y no normal y lo que creo que haremos es irnos a Estados Unidos en una Aña Prox porque todo es mucho más rápido, mucho más veloz, mucho más adaptado a nosotros, ¿no? Y aparte el tema regulatorio pues está todo mucho más pensado para proyectos de Web3 que empiezan. Bueno, nos has comentado que va a haber un token dentro de HelloApp. ¿Para qué va a servir ese token? Pues principalmente para la gente que quiere almacenar algo, compra el token y paga ese almacenamiento con el token. Y la gente entonces que tenga la aplicación tiene dos opciones, o recibirlo en euros o recibir ese mismo token, que claro, puede subir, puede bajar, la idea es que suba, ¿no? Y todo el mundo gane más dinero. Es como si fuera una inversión también, pero principalmente para eso, para cualquier tipo de transacción en el marketplace, como digo, es un marketplace, de si quieres ya pagar por almacenamiento o recibir dinero por almacenamiento que tú cedas en cuanto a espacio. En el caso de una utilidad que se puede dar, porque entiendo yo que, bueno, lo que es la oferta y la demanda dependerá también de la gente, pero ¿cómo van a ser un poco los tokenomics que pueda tener el token? La repartición, si es una gran parte para el usuario, si va a haber algún tipo de staking, ¿no? Por así decir. Sí, aquí aún lo estamos mirando mucho, porque aún, como digo, estamos en una etapa inicial en cuanto al estudio del token, ¿no? Yo creo que es algo normal, no haremos mucho lío en cuanto a staking y tal, porque lo que queremos es que sea algo fácil y sencillo para que se pueda utilizar en la red. No queremos tampoco mucho lío, sobre todo porque tampoco nos interesa relacionarnos mucho con todo lo que es la parte web trescripto puro y duro de staking, de ecosistemas, de exchanges, porque ha habido bastantes problemas con aquello y la gente tiene una percepción, probablemente sea errónea, pero es la que tienen de lo que es todos estos pools, todos estos de staking, ¿no? En cuanto a lo que ha habido de estafas, errores, rig pools y todo lo que ha habido. Entonces, en un principio lo leemos probablemente fácil, sencillo, que sea únicamente para transacciones de pago y recibir esa recompensa por el espacio que des. ¿Y por qué no utilizáis un token que ya exista como USDT, que tengáis que sacar vosotros un token habiendo ya tokens en el mercado que pueda utilizarse? Es una opción, es decir, a medida que me preguntas esto es que aún lo estamos mareando, entonces a lo mejor cuando digo la SEO es que al menos sacaremos un token de pago. A lo mejor decimos, oye, nos basamos únicamente en Bitcoin, pero hay que tener en cuenta también el tipo de red, las restricciones que tenga, la velocidad, entonces por eso a lo mejor en base a lo que veamos nos sale más rentable sacar un token en nuestra cadena de bloques que un poco cumpla lo que queremos que cumpla en cuanto a velocidad, en cuanto a smart contracts, que por ejemplo Bitcoin esto no lo tiene. Entonces aún no estamos mirando, pero no descartamos la posibilidad de sacar un Ethereum o un Bitcoin que ya está hecho y da la seguridad a la gente de que es bastante estable. Sí, que se puede utilizar en cualquier otro mercado, que lo puedes seguir utilizando en mercados secundarios. No lo descartamos, sí. Vale, vale. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de las preguntas, hay un par de preguntas de la propia comunidad de la Vida Crypto Pro. Va la primera y esta solamente vais a poder escuchar la pregunta, la respuesta solamente la vais a poder encontrar dentro de la comunidad. Así que en la descripción os dejo toda la información, aparte también si queréis invertir a través del crowdfunding de HelloApp, pues en la descripción también lo tenemos. La pregunta es, ¿puedes desarrollar más la idea de alquilar espacio en tu teléfono? Y la siguiente pregunta es, ¿por qué alguien pagaría por el espacio de mi teléfono en vez de pagar por una plataforma online que garantice más seguridad o que sea más conocida? Bueno, pues si queréis hacer preguntas a los siguientes invitados, ya sabéis, tenéis que uniros a la comunidad para poder hacer este tipo de preguntas. Vamos a pasar ahora al juego de palabras. Yo te voy a decir una palabra y lo primero que se te venga a la cabeza me lo respondes. Venga. No hay que extenderse. No, sin antes deciros que suscribáis al canal. Si lo estáis escuchando en Spotify, pues darle 4 o 5 estrellas y dejar vuestro comentario. ¿Vale? Siempre es muy importante para seguir creciendo. La primera palabra. Blockchain. Libertad. Criptomonedas. Dobre libertad. Almacenamiento. Corazón de internet. Datos. Oro. Inteligencia artificial. Futuro. Inversores. Dinero. Halving. Halving, dificultad. Emprendedores. Innovación. Impuestos al trabajo. Trabas. Bitcoin o Ethereum. Bitcoin. Tu activo financiero favorito. Bitcoin. Una experiencia que te gustaría vivir. Indefinido. A favor o en contra de la regulación cripto. A favor. Crowdfunding. Comunidad. Vitalik Buterin. Crack. Roberto Sanz. Double crack. Y por último, ¿qué opinas de ti, Álvaro? Una persona difícil, ahí lo dejamos. Bueno, pues hasta aquí las preguntas rápidas. Y vamos a pasar a la última parte del podcast, que es de un poco desarrollo más personal y profesional. Y te quiero preguntar, ¿cuáles son esos hábitos que tienes tú en tu día a día para poder seguir adelante? O sea, que no te vayas trabando o que no se te vayan acumulando cosas del día a día. Pues mira, yo tengo una agenda que es en papel. No tengo nada digital. Entonces, con eso creo que es... El WhatsApp solamente. Bueno, el WhatsApp obviamente, que también lo utilizo para ponerme auto-mensajes, para recordar cosas, ¿no? Pero fundamental, la agenda en papel. O sea, no sabes lo heavy que es la diferencia que hay en base a una cosa digital. O sea, se te puede memorizar la agenda en la mente únicamente por el hecho de estar en papel. Es un efecto increíble. Por escribirlo, ¿no? Tal cual. O sea, es muy heavy. Y eso es la base de todo. Puede ser un desordenado, un caos impresionante, levantarte a las 3 de la tarde, que si tienes una agenda en papel, tienes la mitad ganada. Literal. Y aquellas cosas que a lo mejor intentas recordar y que no sabes en qué día lo apuntaste, es más fácil buscarlo en el buscador. Todo en la cabeza. Todo en la cabeza. Y no se sale al papel, sí. Álvaro, ¿a quién conoces tú que yo debería conocer? ¿A aquella persona que a ti te haya inspirado a nivel personal, sea público o no? Pues tenemos... Tengo bastantes ejemplos de gente muy importante que nos ha ayudado y nos ha aportado bastante. Sobre todo ahora mismo son inversores. Entonces te diría, por ejemplo, a un tío muy top que tenemos, que es Gerald, que es el founder de Ethermail, que ha levantado 7 millones en 9 meses, algo así. Luego tenemos también al CEO de B Combinator, que es Sergi Vila. También tengo Andrés, el presidente en este caso de B Combinator. Sobre todo ahora mismo son muchos inversores porque es lo que ha hecho falta hasta ahora, ¿no? Y lo que nos ha hecho más de advisor en un principio. Entonces, por tanto, te diría estos tres nombres. Y en cuanto a mantenerte actualizado en el día a día, hemos comentado un poco de la newsletter y demás. Pero, ¿con tus compañeros de trabajo también os aportáis unos a otros o cómo lo hacéis? Sí, o sea, al final esto ya es acción y reacción, ¿no? Si estás con un grupo de personas que también están en tu mismo ecosistema y estáis 8 horas al día, pues inevitablemente vais a compartir información y vais a hablar, vais a compartir temas, compartides opiniones y al final esto es inevitable. Entonces, sí, al final con los míticos medios, como digo, de MarketCap, Telegraph, Coindesk, pues te vas enterando, vas sabiendo la información, la vas comentando, otro te dice una cosa, tú otra y al final te complementas, ¿no? Y te enteras de todo lo que pasa. Oye, ¿y consejos que le puedes dar a cualquier persona que está iniciando su proyecto? Sé que cuesta siempre al principio y de lo que tú has vivido hasta ahora, del proyecto anterior y de este, ¿qué consejo o aceleración le darías a aquella persona? Mira, a mí me gusta mucho una frase de Napoleón que dice, la gloria es efímera, pero la oscuridad es eterna. Básicamente quiere decir que, o sea, el llegar a la gloria, que son pocos minutos, pocas horas de disfrutar de lo que has conseguido, ¿no? Cuesta un montón, puede costar hasta años, pero la otra opción que es más cernada de quedarte un poco en la oscuridad es para siempre. Entonces es cuestión de escoger qué merece más la pena, esos minutos en base a un montón de años o estar para siempre en una oscuridad, ¿no? Que nadie sepa quién has sido, entonces es una lección que todo el mundo tiene que hacer y ahí la dejo. Bueno, estamos viéndole mucho en muchos medios, pero yo te quiero preguntar por algo más personal, ¿qué tipo de hobbies tienes? ¿Cómo te entretienes, no? En tu día a día. Pues mira, ahora mismo tampoco mucho porque un poco cuando tú montas una startup y sobre todo vas de cero, la startup es tu hobby y es tu vida y es tu ocio y es tu vida profesional, es un poco todo, ¿no? Si no, no la montarías con 19 años, entonces, pero sí que un poco aparte de eso, pues, iba a cortes marciales, Muay Thai y kickboxing y luego, pues, yo creo que un poco de ajedrez, un poquito de pensar en nuevos algoritmos y poco más. Bueno, ajedrez yo también le doy, el resto no, ¿no? Yo hice judo de pequeño, así que, madre mía, ¿cuánto tiempo ha pasado? Bueno, talentos ocultos, ¿tienes algo que poca gente sepa? Talentos ocultos, pues, tengo una memoria casi fotográfica, es decir, yo me puedo acordar de lo que estudié el segundo de eso únicamente porque me acuerdo en qué parte del libro estaba, o sea, me puedo acordar del libro Vicens Vives que estaba en el primer párrafo del primer tema de historia, me puedo acordar que estaba ahí la frase de la pregunta del examen y eso creo que es de las más top y luego cosas así que la gente no lo sepa, pues, creo que no, cosas puntuales debo tener, pero, así a lo grande, estas de las más top. Oye, y anécdotas, ¿algún día que te acuerdes que digas, guay, esto es lo que me ha pasado este día, es algo raro que no a todo el mundo le suele pasar? Bueno, a ver, pues, que de un día para otro te cierren 200.000 euros de financiación, que los tienes cerrados y de un día para otro, por una pregunta muy tonta, se caigan completamente, ¿no? Y eso es lo que más jode mucho y luego, pues, cuando, por ejemplo, levantamos la primera ronda, aunque no fuera mucho, fueran 200, creo, claro, con 18 años, pues, es una sensación que, aunque levantes ahora 3 millones, no es lo mismo, porque la primera es única. ¿Cuánto dinero ha recaudado ya HelloUp? Hasta la medio millón, aproximadamente, contando la primera y segunda, aún no está anunciada la segunda, pero yo creo que estaremos en medio millón, con 600, más el crowdfunding, que tenéis el link abajo, para poder participar. ¿Y la valoración a un millón, que creéis, o sea, de mil millones de ser unicornios, que vais a intentar recaudar 100 millones? Pues, no sé cómo lo haremos, pero sé que lo haremos, entonces... ¿Para una valoración de por 10, para que sea...? Sí, yo creo que levantaremos, pues, habrá que levantar esos 50 kilos, 100, para que tenga una proporción, ¿no? Porque si al final tú levantas 100.000 euros a la valoración de mil millones, que se puede hacer, no tiene sentido, pues, porque significa que nadie le ha importado, ¿no? Entonces tienes que hacerlo proporcional porque, entonces, la empresa muere. O sea, al final tiene que ir con acorde a un sentido, ¿no? Entonces, el tema de la valoración de mil millones va acorde a un concepto de, oye, valdremos mil porque tenemos un nivel de facturación y un nivel de tracción muy alto. ¿Por qué las personas, y eso te lo quiero preguntar, porque eso pasa en el día a día, ¿por qué a las personas le damos más valor a aquello que vemos que es más caro? ¿Por qué hay cosas que pueden ser más caras y no tenga tanto valor, realmente? Bueno, porque, indudablemente, el valor lo da la exclusividad. Entonces, esto es algo que todo el mundo tiene de manera innata, ¿no? Entonces, es cuestión de, sin pensar, es algo lógico, algo natural de la persona. Lo que sí que es verdad es que a veces esto no es totalmente cierto, ¿no? Que las cosas que son más caras no valen más que otras. Pero, como digo, la exclusividad, pues, muchas veces es el dinero. Cuanto más dinero, más exclusivo, porque es complicado de conseguir, por tanto, es difícil, por tanto, tiene valor. Por tanto, lo que es más caro, aparentemente o teóricamente, tiende a ser más difícil de conseguir o a ser más exclusivo, por tanto, a que la gente perciba que es más importante o tiene más valor. Pero, te digo, es un terreno que es muy variable, ¿no? Pero, lógicamente, más dinero, más exclusivo, más valor tiene. Veo que tienes una comprensión de todo el entorno admirable, la verdad. Y yo siempre termino los podcasts con una pregunta para intentar saber hacia dónde va la adopción cripto. ¿Por dónde crees o por dónde debería ir la adopción cripto mundial? Pues, primero de todo, yo creo que educar es muy caro y muy lento. Por tanto, no es la forma correcta. Al final, a la gente no se le ha educado utilizar internet. Ha sido cuestión de tiempo, 10, 20 años, y la gente ya lo dominaba, ¿no? Entonces, es cuestión de tiempo. Tampoco podemos querer que, en cuestión de 10 años, con lo salido de Bitcoin en el 2013, todo el mundo un día sepa, esto es cuestión de tiempo. Entonces, darle 10 años, 20 años, no lo sé. Será menos que internet, porque la gente ya está más familiarizada con todo lo que es tecnología, ¿no? Pero hace falta tiempo, eso es indudable. Y yo creo que también que las nuevas generaciones van a tener una parte muy importante de peso en esta transición. Bueno, ¿en qué camino? Pues, importante regularlo. Cuando me has preguntado antes, en preguntas rápidas, hay que regularlo, sí, pero hasta un punto lógico, ¿no? Porque si no, entonces ya volvemos a un control que para eso nos quedamos en el dinero fiat. Entonces, hay que regularlo hasta que tenga un sentido lógico de, oye, temas tafas, temas, cosas ilegales, un mínimo, ¿no? Pero no excederse. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Álvaro, por estar con nosotros, por abrirnos un poquito más tu parte personal, que ya no solamente también la parte profesional. Y ya sabéis, suscribiros al canal. Tenéis la newsletter siempre gratuita de la vida cripto para poder uniros. Y nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo a todos. Y antes de que te vayas, que sepas que tienes un montón de listas de reproducción en mi canal de YouTube, Roberto Sanzi. Tienes mucha más información siempre, siempre en la descripción de este vídeo. Así que aprende mucho más del sector cripto con un montón de vídeos y un montón de listas de reproducción.